¡Vuelve! ¡Vuelve! Cerveza por favor No quiero rechazarme Así es Por favor poquito No quiero rechazarme ¡Rico! En la vida hay que saber ganar, perder Unasco Otra cerveza por el amor En la vida hay que saber ganar, perder Otra cerveza por el amor Pon eso los cerveceros ¡Arriba los cheleros, arriba! ¡Chelos arriba a todos! ¡Chelos arriba a todos! ¡Chelos arriba a todos! ¡Para Rosmelia! ¡Rosmelia vamos en la esquina! ¡Eso! ¡Salud, salud! Pon eso los cheleros En la vida hay que saber ganar, perder Unasco Otra cerveza por el amor En la vida hay que saber ganar, perder Como dice Otra cerveza por el amor ¡Huevanse! 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 Hace tiempo que no estoy a tu lado mi amor Muchos días pasaron pero no te olvido Cada día en tu bella sonrisa ¿Dónde estás? ¿Dónde andarás? Yo te sueño, te sueño Regresa pronto mi amor Regresa pronto mi amor Yo te quiero solo a ti Yo te amo solo Regresa pronto mi amor Regresa pronto mi amor Yo te quiero solo a ti Yo te amo solo Yo te quiero solo a ti Uy, uy, así Para Rosmedia en la esquina En vivo En vivo Claro Verones a las mujeres Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Verones a los varones Verones arriba Verones arriba Verones arriba Verones arriba Hace tiempo que no estoy a tu lado mi amor Hace tiempo que no estoy a tu lado mi amor Regresa pronto 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 mi amor